Buenos días a todas y a todos, siendo las nueve con ocho minutos, les doy la bienvenida a la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia y les solicito al secretario, el regidor Jairo, si nos apoya con la lista de asistencia. Con gusto, buenos días. Se encuentra Patricia Villalobos Navarro, regidora. Presente. Regidor Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, justificó. Regidor Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Regidor Jairilás González González, presente. Y regidor, presidente de la Comisión Edilicia, Francisco Javier Aceves Alderete. Presente. Regidor, presidente, se encuentran cinco, cuatro de los cinco integrantes de la Comisión Edilicia, por lo tanto, hay coro. Teniendo coro, continuamos con el orden del día. En favor, déle el siguiente punto. Claro que sí. El segundo punto es propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Solicito, si nos ayudes a leer el orden del día, por favor, para someterlo a aprobación. El orden del día es punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, presentación y aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia, Inspección y Vigilancia, periodo 2024-2027. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Comentarles, más bien preguntarles si tienen alguna observación del orden del día, algún comentario. Si no existiera algún comentario, y ven a bien, a favor de levantar su mano, si están a favor de aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto en el orden del día, por favor. El tercer punto es presentación y aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia, Inspección y Vigilancia, periodo 2024-2027. Bueno, con la razón de que les enviamos con anterioridad el programa de trabajo, voy a obviar la lectura completa, ya que son algunas páginas, pero la estructura del programa de trabajo y con el fin de cumplir la transparencia y que se pueda publicar para todos los ciudadanos, pues son los fundamentos legales y lo que recae dentro de las funciones de los regidores, ¿no? Y planteamos acciones específicas en siete ejes. El primer eje es la supervisión y monitoreo constante, el segundo eje el fortalecimiento de la normatividad, el tercer eje campañas de concientización, el cuarto eje colaboración interinstitucional, el quinto eje atención a denuncias ciudadanas, el sexto eje sanción oportuna y justa, y el séptimo capacitación continua al personal. Sabemos que como regidores no podemos tener esta función ejecutiva o como tal realizar la inspección y vigilancia de todo tipo. Generalmente nos orientamos a lo que son comercios nada más, pero hay ciudadanos hoy en día que compran un terreno y no tienen la información de si ese terreno está escriturado o no está escriturado o está en desarrollo próximamente. Y también tenemos que fortalecer estas áreas de inspección y vigilancia y poner la información al alcance, ¿no? Hemos estado atendiendo algunas cuestiones. Ahora que se viene también el tianguis navideño, por ejemplo, se han acercado muchos tianguistas que ahí estamos derivando a la comisión también para ver cómo va a ser esta parte de otorgar el permiso, pero posterior a otorgar el permiso, pues, la inspección y vigilancia, ¿no? Entendiendo que no podemos ser juez y parte, dicen por ahí que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, separar esas áreas y fortalecer, yo creo que sería nuestra función, dotar de herramientas, capacitar y entrarle a la revisión de los reglamentos. Hemos estado viendo también reglamentos, el legislativo, la ley avanza muy rápido, todos los días hay reformas también a nivel federal y los municipios con una capacidad un poquito menor tanto en personal como capacidad técnica, pues, nos vamos quedando rezagados. Entonces, ese sería, en eso va orientado a grandes rasgos el programa de trabajo. La intención de aprobarlo aquí es, pues, que no solamente el presidente de la comisión haga su programa y lo mande a publicar, ¿no?, sino que empecemos a concientizar de que hay ciertos objetivos y que tenemos tres años para poder alcanzarlos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna observación del programa de trabajo, alguna modificación. Adelante, reglamento. Todos nos vamos a ir basando a conforme la ley, ¿verdad?, nos vamos a ir actualizando lo que nos estás ahorita explicando. Y es bueno para ir en la vanguardia porque se va uno quedando y qué bueno, vamos a aprender porque la verdad hay muchas cosas que yo desconozco, pero cuando tú no lo hagas y no lo plantees, hay mucha claridad y eso es bueno para darle a todos los, las personas, los ciudadanos que sepan que no estamos nada más a ver qué se nos ocurre y es bueno tener esa inspección con cada uno de los que se vengan y lo soliciten, claro. Sí, entender que inspección y vigilancia suenan a palabras malas, ¿verdad?, como si nos vayan a sancionar. Yo creo que no, yo creo que el tener una mejor supervisión nos ayuda a tener un orden como ciudad y poder tener una sana convivencia en las colonias. Después nos enteramos de problemas vecinales muy sencillos, ¿no?, a veces que un carro se estaciona fuera de la casa de alguien, ¿no? Entonces nos adueñamos de las banquetas, nos adueñamos de la calle y creo que esas son las áreas que hay que fortalecer, pero sobre todo salir a la calle, ¿no? Reforzaremos o haremos las propuestas que tengamos que hacer con el área ejecutiva para que sí puedan realizar su trabajo. Hay una, por ejemplo, hay una ley antirruido, hay una ley antirruido, Tepatitlán tiene su reglamento, pero pues no estamos haciendo las mediciones para saber a qué nivel están, ya sean fiestas, bares, etcétera, y poder tener una armonía en ese sentido. O sea, todo ese tipo de reglamentos que impliquen una vigilancia, pues hay que actualizarlos y hacer de conocimiento a la ciudadanía. Creo que eso durante estos tres años estaría interesante y creo que es parte de armar algunos foros de concientización con jóvenes, con la ciudadanía, para conocer nuestros reglamentos y poderlos aplicar, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, aquí estaremos. Adelante, regidor. Sí, buenos días. También comparto, pues es para, de parte de mi comisión, licenciado, cuenten también con mi suma para que ustedes también puedan ejercer y que lo que se está nombrando como un programa de trabajo se pueda realizar y de parte de las dependencias en las cuales la comisión se rigen, pues estaremos muy presentes también para que usted pueda hacer libremente su lucha. Muchas gracias, regidor. También por ahí está pendiente el comité de giros restringidos también, que yo he estado platicando con Padrón y Licencias, que próximamente se estará armando ya bajo un reglamento. Ese reglamento se modificó, me parece, el año pasado. Entonces, ahí veremos cómo integrarnos a la comisión de giros, al comité de giros restringidos, ¿no? Pues si no hubiera ningún otro comentario, adelante, regidor. Y nada más agradecerte, regidor Pancho, porque veo que en el plan de trabajo que nos presentas está considerado el ciudadano, ¿no?, porque tanto los fundamentos en el reglamento de las peticiones o iniciativas ciudadanas, tanto como en un eje de tu plan de trabajo. Entonces, agradecerte y reconocerte, pues, que estés pensando en el ciudadano. Y de nuestra parte, pues, cuentas con nosotros, cuentas conmigo para que cualquier petición ciudadana la podamos canalizar en lo que vea la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia y cuentes con nuestro apoyo. Muchas gracias, regidor. Es importante comenzar a mencionar los problemas que tenemos. También se me pasaba por ahí, pero ya en las acciones todavía más específicas hacemos mucho énfasis a la lucha contra la corrupción, ¿no? Creo que todos estos programas de inspección y vigilancia se prestan y los ciudadanos no están conformes de que siempre haya corrupción. Y a veces no lo mencionamos, yo quiero mencionarlo para saber que existe, pero tampoco no caer en lo que siempre se dice que ya está en el ADN del mexicano, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que cambiar esa mentalidad, pero sobre todo fortalecer los mecanismos de participación para podernos darnos cuenta que está pasando, ¿no? Si nada más nos quedamos con lo que 16 regidores dicen, pues somos 150 mil habitantes, ocupamos más ojos, ocupamos que la ciudadanía se involucre y yo creo que ese va a ser el gran reto de esta administración, ¿no? Que la ciudadanía se involucre, se entere y que también pueda tener los espacios de participar. Porque hoy en día es muy sencillo, ¿a dónde denuncia uno, no? Vas a denunciar con el que te pidió, ¿no? La mordida, pues no puedes. Entonces hay que crear otros mecanismos para poder fortalecer esa participación ciudadana. Muchísimas gracias, sometemos a votación. Ah, adelante, Gidora, perdón. ¿Cómo vas a hacer que se involucren los ciudadanos? O sea, porque ya es que la mayoría no quiere denunciar ni nada. Bueno, por parte de la comisión, estamos ahorita planeando también comenzar con algunos foros, ¿no? Con algunos foros, pero sobre todo que la comunicación que realiza el ayuntamiento o que realiza el gobierno municipal sea comunicación de las acciones. Por ejemplo, si modificamos un reglamento, hay que darlos a conocer. Después confundimos la comunicación del gobierno con comunicación meramente social, ¿no? Entonces yo creo que hoy tenemos redes sociales, acercamiento con la parte educativa, por ejemplo, la preparatoria, las universidades, acercamiento también con las cámaras, Cámara de Comercio, Coparmex, o sea, con todos los sectores involucrados comenzar a bajar la información. Y si tenemos que hacer una campaña casa por casa, pues saldremos a tocar casa nuevamente. Ya lo hicimos cuando andábamos en campaña, que no lo hagamos ahora que estamos en el gobierno. Como una orientación hacia donde queremos llegar. Muy bien. Muchísimas gracias. Si ven a bien y están a favor de aprobar el programa de trabajo de la Comisión de Alicia, a favor de levantar la mano, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor, secretario. Siguiente punto corresponde al número cuatro, que es asuntos varios. Yo preguntarle si alguien tiene algún asunto o varios relacionado con la Comisión. No. Si no hay asuntos varios, siguiente punto. Siguiente punto es el número cinco, clausura. Siendo las nueve diecinueve del primero de noviembre de dos mil veinticuatro, damos por clausurado los trabajos de la segunda sesión de la Comisión de Alicia de Inspección y Vigilancia. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Buen día. Gracias. Gracias.